¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es algo temporal, solo hasta que encontremos el sitio ideal. Entonces construiremos nuestro castillo. Aquí no ha llevado corriente, ni electricidad. Ni caso, nació sin visión de futuro. Mis padres están de ocupas en un edificio abandonado del Lower East Side. Dímelo sinceramente. ¿Ahora mismo eres feliz? Sí, que lo soy. Nosotros no somos como los demás. Tenemos un fuego que arde en nuestro interior. Tú naciste para cambiar el mundo, no para ser una más del rebaño. ¿Por qué crees que nos hemos alejado de ti? ¿Por qué nos ahogábamos? Yo nunca dejaría que te pasara nada malo. Pero no puedo permitir que te pases la vida agarrada al bordillo solo porque tengas miedo. Tu deber era protegernos. Entiendo que estés enfadada, pero sé que lo quieres. Y te arrepentirás si no vienes a casa. ¿Preparada? ¡Vamos! ¡Vamos! Tú no eres como yo. Sí, soy como tú. Y me alegro.